Con la aprobación de la ordenanza del proyecto de planeamiento integral y habilitaciones urbanas, las zonas urbanos marginales tendrán que designar obligatoriamente áreas verdes, precisó el secretario general de la comuna local de Puno, Adolfo Atco. De todas maneras, a nivel de Puno ciudad, los barrios urbanos marginales, por ejemplo, no han dejado áreas verdes. Si ustedes van a ver los barrios últimos que han crecido, ya vine, por ejemplo, no tiene bastantes áreas verdes, pocos tienen. Entonces siempre un barrio, una urbanización debe contar con un área verde. Después San José igual, Villa Copacabana igual, y algunos urbanos marginales igual no tienen, no cuentan. Entonces ahora la habilitación urbana es mucho más integral va a ser. Entonces ellos tienen que cumplir, tanto con el municipio, y también están coordinando con la comunidad, como van a ellos mismos trabajando. Además, señaló que diversos barrios como San José, Yavini y Copacabana ya vienen elaborando de acuerdo a referida ordenanza, que fue aprobada hace dos semanas atrás. Antes la municipalidad nunca se preocupaba en habilitar a los barrios, sacar su habilitación urbana. Entonces parece un gran paso que se ha dado ahí. Ha venido San José, han venido Yavini, han venido después Alto Yavini, han venido los de Copacabana, han venido, no, que sí, efectivamente, era cierto esto que han sacado. Entonces ellos están muy agradecidos por la ordenanza que ha salido. Por ejemplo, los que van a empezar a vender sus propiedades van a aportar al área verde, a una serie de servicios que para ellos mismos también va a servir esto. Entonces las nuevas habilitaciones que se van a hacer ya van a ser una habilitación ya más moderna, porque anteriormente no han podido acceder a habilitaciones porque no cumplían los requisitos de un porcentaje para las áreas verdes. Entonces han tenido que fraccionarse a cuatro, a cinco, a seis para hacer sus habilitaciones. Ahora están habilitados.